Crow Studios presenta En La Red Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada Hey vigente, estamos en la mejor red de la República Dominicana En La Red Señores, el día de hoy estamos en flow y nos pusimos la pinta para recibir a uno de los artistas emergentes y un artista que está ahora mismo sonando es uno nuevo, sin embargo, él está pegado Tenemos el día de hoy a Mello06 desde guerra Bienvenido Bienvenido, bienvenido, estamos positivos Tú sabes que cuando me dijeron que venía el Mello, yo me entré a su Instagram pero yo pensé que era otra persona que iba a venir porque veo que dice el rey del sexo, el chico morbo y yo dije pero no, 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 un artista yo quiero que tú me expliques a mí ese título tan llamativo que tú tienes lo que pasa es que los shows míos los shows míos son atrevidos, son psicópatas porque yo bailo y de todo, yo hago triple y de todo ¿cómo? en tarima en tarima pero todas las canciones son así como morbosas así tipo sensual no porque esa normal sayonara sí pero yo me estoy enfocando las otras en un ejemplo oye lo que pasa sayonara entonces la segunda parte de sayonara es eso ok como es la idea vamos vamos por parte como su re sayonara sayonara fue que me votan la que era tu novia si la cara me es un ejemplo ella me votaba entonces cuando yo me emborrachaba yo volvía entonces yo me voy sin que me voten a volver sin que me llamen entiende ok entonces eso yo hace yo sin drive yo era uber yo sin drive de todo entonces yo llegaba cansado a 11 de la noche y me iba temprano entonces me decía a mí entonces yo se lo dije es el productor mío entonces entonces saltó te voy a echar tu mañanero a pagar tu nombre para leer el sexo te va a dar el sexo entonces hicimos el disco esos discos son viejos suñanara tiene un año y dos meses ok entonces eso es lo que tiene como cuatro meses son sus hijos son viejos no y no sólo eso que se ha montado en 2.3 millones un millón o sea que va bien y hace unos días nueve días vi también que en la calle eso dice quítate como tienes que montar en la ola de estos nuevos talentos para tu sentir que te vas a pegar un ejemplo tú sabes que ahora mismo lo que es el género urbano no es igual al de antes y muchas veces se tienen que montar a lo plebe a lo barrial para poder sonar tú consideras que tú tienes que montarte a eso porque veo esos títulos muy llamativos y solamente me da 42 por todos los lados no si tú supieras que yo cambié el género yo lo cambié porque tú sabes que el demo estaba rápido como dicen la gente estaba de que gago pero yo lo cambié yo vine yo traje el demo como estaba actual ahora mismo lo demás que tú escuchas es un demo que tú escuchas un ejemplo un demo ahora lo escuchas un año y te va a gustar pero de modo de antes está más rápido se pegaban hoy y ya en la semana desaparecían el demo mío tiene sayonara tiene tres meses pegado en la calle y está en los vídeos más populares no salió de ahí entiendes eso es lo que tiene un mejor ahora pegado en la calle y ahora que esté explotando de verdad que es medio puede preguntar gabrie si yo quisiera saber cómo nace el medio 06 o sea porque me estás contando o nos estás contando que tú trabajabas como indra y cómo te surgió esa idea de de ser artista como no porque hace como 10 años yo era bailarín yo era bailarín y no me llamaba era los medios de limbo después tuve tuve mi hijo y tú sabes que bobo compromiso después de ahí me metí a manager yo era más de un chamaquito que se pegó hace cuatro años atrás en la pandemia de franquil en sí que cantaba vecinita hace cuatro años atrás se pegó y era mayor de él y después de ahí normal de ser mi música y trabajaba ser mi diligencia trabajando su suave de todo mírame yo una pregunta sabes que bueno actualmente la juventud está enfocada digo la juventud de tu edad tienes como 25 26 años verdad están enfocados actualmente en formarse como cantantes pero dejan la educación los estudios aparte entonces a mí me gustaría saber qué qué es lo que tiene de diferente el medio porque ahora mismo estamos como el urbano saturados de tantos cantantes perfecto no yo lo que pasa un ejemplo diferente mío yo no te voy a decir que yo estudio porque lo que pasa que yo soy un joseador porque yo no tengo yo soy huérfano de padre y madre entonces de que fallecieron yo tuve que josear cómo pasó eso de tus padres hace ya 12 años ocho por ahí fallecieron tú sabes cosas que pasan entonces después de ahí yo me dice yo tuve que poder más josear yo vivía solo yo tuve que hacer de todo trabajar hacer cosas que la gente no sabe que la gente cree que ven a uno ahora bien y la gente no sabe que antes no comía arroz blanco a las 12 no con huevo el huevo era un pica pollo blanco eso que tú dices es importante porque muchas personas exactamente no conocen tu historia y se quedan como que bueno todo el mundo quiere ser cantante pero detrás de esa historia desde tu vida hay una historia a mí me gustaría que bueno aprovechar el momento dice que que para ti no puede debe ser un poco difícil recordarte de tus padres pero si tú tuvieras a tu madre y a tu padre ahora mismo que tú le dirías yo la madre eso todo aquel que tenga su madre valórala porque la madre mía siempre estaba yo tenía hambre siempre estaba en diciembre tú sabes que en diciembre la ropa siempre estaba y todo siempre estaba ahí el que tenga su madre que se ponga que la mire valórala porque cuando esa se va mire cómo fue ese primer año sin tu madre primer año la semana bobo yo una mierda mi papá falleció y yo yo no me quería con él no fue lo mismo falleció y fue como cuando era mi mamá a mí yo también de mayor me tuvieron que puñarme para no llorar porque estaba bobo era y de que murió tu madre de una enfermedad que entonces ya tú sabes pero nada estamos positivos estamos trabajando gracias y ahora que eres padre que piensas oh no yo soy padre nada yo lo que te digo yo paro joseando yo los hijos míos tú sabes activo con ellos en lo que puedo ahora que estoy haciendo más que estoy positivos 100 con ella tú me entiendes ok que sientes que hay que cambiar en el género urbano ahora mismo porque como estaba diciendo marlon ya todo el mundo quiere ser cantante todo el mundo quiere ser de un bolsero pero que tú sientes que hay que cambiar para poder llegar y permanecer porque no es lo mismo sonar por una semana por un mes pero permanecer es muy distinto hay que cambiar el chismoteo mucho chismoteo ahora mismo la gente quiere hacer controversia gracias a dios yo me pegué sin controversia por mi música la gente le gustó mi música buena le gusta el sandugueo gracias a dios le pido al público que me traga tú sabes pero ahora mismo la gente quiere pegarse por chismoteo con una controversia entonces eso está mal porque es un ejemplo yo me pego que yo muy lío yo muy lío que yo en la discoteca muy lío yo he pegado un discotec que no me va a contratar porque si por el mello es lo curioso tú me entiendes yo no puedo traer el mello porque me lloro que me va a hacer una discoteca va a desbaratar entonces lo del bolsero se quieren pegar ahora no que damos una controversia para que explote no cuando tu música va a gustar y está gustando eso va a llegar el tiempo perfecto llévate de mí mello tú dijiste que me dijiste fuera del aire que tienes cuatro años en la música me gustaría saber cómo fue esa transición de tu pasar de ser taxista a tu ser artista no 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 escúchame yo soy taxista era yo te lo que tengo son cuatro meses que no te deseo ok pero yo era tan cita normal los empleo hace dos años yo era tan cita normal yo lo que tengo son cuatro meses porque gracias a dios se está picando pero yo no era pegado yo se me está así normalito que la gente claro soy yo no era prendido en candela yo sea mitad si rural porque la gente cree que tú del disco se pega porque lo que pasa porque se pegó sayonara no el mello 06 pero con seso se pegó el mello 06 y la gente te reconocía cuando te pedía el servicio y que te decían no con sayonara no ok pero con seso ahí fue que tuve que dejarlo porque coño la gente ya me tuve que van tuvo que dije yo dios mío si tú quieres que yo pase a mi pasada me tuvo que recogerme porque si tú quieres lograr algo tienes que recogerte para que te contraten entonces gracias a dios ahí llegan a comenzar a llegar a la fiesta y está picando mierda y haciendo taxi no le decía a la gente mira sígueme youtube tú escuchaste mi canción se la ponen directamente a los pasajeros si tú supieras que yo soy de la artista que a mí no me gusta si estamos un coro ponen mi música como que no me gusta pero si tú mismo no te te la das y tú mismo te alabas nadie lo va a hacer yo me la doy si hubiera una discoteca yo viernes y yo mismo que lo que fulano pero tú tienes que hacer tu diligencia no entonces no porque yo porque yo lo que pasa cuando tú aceptas y van a poner tu representadora van a poner que tú cogiste un pico aquí con una gente como vengo yo di que aportes con la música tú llena de odio un ejemplo porque cuando tú te aceptas y tú te topas con gente con mucha gente tú sabes quién está alegre quién está aquí ya o quién está de bien humor entonces lo mejor del mundo está sumiso lleva a su gente a su lugar con chile normal y dar un servicio y ya creo que con ese mensaje que tú estás dando es súper importante porque es como tú dices muchas personas no conocen las historias de las personas que hacen televisión hacen música y en mi caso yo también fui taxista y mucha gente a veces como que me decían wow tu cara como que la conozco y yo mismo decía no no creo o sea como que uno pero no porque uno no quiere decirlo sino porque uno como que quiere guardarse mejor y que la gente trabajando otra experiencia ahora bien que con los artistas que están ahora o de la vieja escuela con quien te gustaría hacer un tema bueno en verdad yo te voy a decir la verdad yo no tengo de que se de que ese ese afán de grabar de que con altita y casi de que no yo hago mi trabajo yo yo trabajo y mi trabajo que habla por mí entiendo que yo pero yo di que yo di que fuera no no nada de eso y hay alguien que admiras del género yo yo admiro el trabajo de que está trabajando bien de que está trabajando yo lo admiro el 100 me gusta mierda fulano trabajando psicópata mientras mucho de fulano tú en el momento pero de que si fuera antico fulano nada de eso tiene la mano de la mano de quinto está también no estoy firmado pero estoy trabajando con la mano también de cuatro machos récord me están ayudando la gente lo miel me están ayudando bastante me está ayudando jm en promoción me está ayudando jota les y me está ayudando piel a dicha maquitos me están ayudando la gente de capotilla del presente son muchas manos que me están ayudando que gracias en el flow también en el flow me está ayudando no sé si lo conocen que trabajaba con un insuperable sí claro en el flow me está ayudando bastante pero ahora no he firmado gracias a dios me están ayudando él me está metiendo mano pero aquí en quita de aquí a un tiempito unos meses o antes ya te he firmado porque mira tu música se oye muy bien aparte de eso te expresas muy bien y eso es muy bueno un artista de género urbano que yo como consejo creo que que creo que lo estás haciendo súper bien que te estás enfocando en llevar tu música en que la gente conozca más al medio porque los artistas que están actualmente trabajando dentro del gremio se preocupan mucho que si por la cadena que si por el carro que si por esto y tú estás preocupando en otro sentido de la carrera o muchachos y tú super oye los tigres me llevo el carro me lo trapasé para poder pegar mi disco yo estoy a pie guau yo estoy pagando la gente que me ve dije mierda no si tú quieres lograr algo tienes que hacer el sacrificio que la gente no piensa yo tuve que trapasar mi carro para poder hacer el vídeo acceso el normal y invertir el par de pesos un plan 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 para que el disco conecte ya está facturando tu en youtube no en verdad sabes que después de tres meses no te voy a decir que no me llegó hace hace 16 me llegó como 600 dólares eso mismo 600 dólares lo invertí ahora que tú estás hablando de eso de la lucha que se pasa vemos a una yailín que ha corrido con la suerte por conseguirse personas ya del medio que tienen una fama y que ya han logrado éxito dentro del género que tú opinas de personas como ella también hay varones que lo han hecho que se le pone todo fácil pero no lo aprovechan no aprovechan la oportunidad y tú que estás ahora tratando de echar adelante de impulsar tu carrera estás viendo que es difícil pero ellos sin embargo que todos se lo han puesto en bandeja de plata se le se lo ven como que no le importa no porque tú sabes que existe el karma y está pasando nunca olvides de ser calma el calma siempre existe y si tú supera que mi primer disco que yo grabé hace hace cuatro años yo pregunté en las redes se llamaba burla 3 0 6 y yo le hice rímic cuando ella baila batata pega yo le hice rímic con ella y tiene mi canal tú lo buscan tiene como 300 mil y pico de vídeos pero la pregunta es ella se acuerda de ti tú le escribe y te responde yo no sé en qué va eso lo artista yo soy artista pero yo tengo válido mira a la perversa yo la conozco cuando no era nadie que ella sabe tú sabes tú sabes y yo ven a uno y como que no ven a uno como que y esa es lo que es que se les olvida se les olvida que me conoció hace un año y pico me brinca que lo que es fulano no sé yo no entiendo y tú no quisiera hacer así o sea cuando ya tu carrera conmigo se llena de odio claro porque yo soy loco yo no le paro a nada que hay un curro de gente que me foto conmigo yo me quedo con ellos y dice loco tienes que cotizar tranquilo que yo soy así yo sé yo no sé si yo te conocí hoy un ejemplo yo te veo en otro programa yo te voy a saludar mismo como tú estás claro yo no conocimos hoy pero cómo va a ser una gente que hemos compartido que duramos meses compartiendo no di que di que di que no nos compartimos yo la llevo a su casa pila pila de vaina para que tú veas tú sabes que pasa mucho también eso pero indiferentemente con el público o sea por ejemplo los artistas se les olvida que gracias al público a la gente que lo ves que ellos son artistas y tú piensas muy diferente como piensa por ejemplo en este caso la perversa y hay link que se les ha olvidado todo eso y que ven en uno de los ejemplos más comunes en el mundo urbano es bullying 47 o sea bullying es pueblo la gente lo ama la gente lo quiere y él sale a la calle ayuda a la gente entrega dinero porque a él le nace hacerlo y eso está bien yo creo que un artista nunca debe perder su esencia y si pierde su esencia se perdió el artista más mira un ejemplo a mí me gusta ir mucho a junte yo soy amante de los junte porque también le doy gracias muchas gracias al team saoco gracias a ellos que también estoy donde estoy ellos me apoyan pilas son familia mía cada vez que yo junte tuve el medio ahí metido el medio se lo estuvo a la gente y yo compartiendo con la gente bailando los temas míos gozándolo sudando con ellos normal ahí mira yo creo que la que va a tener bobo es la mujer tuya porque tú bailando en una discoteca y que sexy que tal como es esa vuelta entonces lo entiende lo entiende yo estoy con la duda o sea tengo la duda que es lo que hace el chico morbo o sea que lo que tú haces en tu show más o menos pero es fácil porque si te lo digo pueden poner pueden poner un pedacito del vídeo se puede poner y se lo mande claro si lo van a ver en pantalla y de todo si hago un show porque yo lo que pasa es mucho tigre ahora mismo mucho tigre vengo picante que van a tener más cantada más si yo quiero escuchar su música yo la pongo en mi casa y mucho su tema a tarima se va a ser hecho hace hace reír un público a compartir con el público porque yo lo que pasa ustedes están aquí ahora mismo pero cuando tuvo a tarima el nene no está pegado el nene ya se pide party entiende porque tú crees que me están llamando papiles party porque se está regando la voz yo tengo dos discos pegados por el medio es un show y cada vez que es un show a la discoteca que va más que va más mujeres saco de mujeres por eso te hago la pregunta cómo lo maneja con tu pareja desde que yo llegué se prendió él me estaba diciendo la pregunta yo me estoy preguntando que cómo haces tú con tu mujer porque las mujeres son celosas que está soltero marlon de porque ya tiene el lugar de las mujeres que están en la discoteca pero tú no siempre has estado soltero tú no siempre has estado soltero porque tú incluso dijiste que tus canciones básicamente es una vivencia que son viejas pero no importa en algún momento qué tiempo tiene soltero entonces yo creo que para no seguir comprometiendo a él porque a lo mejor está en recuperación y ustedes quieren dañar la relación vamos a cantar un poquito del tema porque tú sabes que el tiempo aquí apremia pero queremos que tu talento llegue y también como lo decimos siempre a todas las personas que nos siguen a través de la red nosotros somos apoyo para muchos talentos igual que la casa crow studio entonces vamos a cantar un pedacito para que la gente conecte contigo es fácil yo me voy sin que me boten para volver sin que me llamen te voy a echar tu mañanero para que tú no me perdes les eso te va a dar acceso chico morbo ven que te voy a echar un polvo morbo ven que te voy a echar un polvo el medio 06 el rey del sexo chico morbo que dice las mujeres sayonara bye bye hablamos ahorita recuerda que si no estás en la red no estás en nada crow studios presenta en la red recuerda que si no estás en la red no estás en nada arra ah 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 ah